Iniciamos con las noticias. Tras las rejas fueron puestos seis presuntos integrantes de una banda dedicada al sicariato en el norte del Valle. El Juzgado Segundo de Control de Garantías impuso medidas de aseguramiento intramuros en contra de seis presuntos integrantes de una estructura delictiva dedicada a la Comisión de Homicidios en los municipios de Ordanillo y La Unión. De acuerdo con la investigación, los hoy imputados son señalados de su presunta participación en la comisión de cinco eventos de homicidio con siete víctimas y tres tentativas de homicidio en los municipios de Mención. Entre las víctimas mortales se encuentra menor de edad, quien fue decapitado de su cabeza fue hallada en el sector de la Galería de La Unión en noviembre de 2018. Asimismo, entre los casos de tentativa de homicidio se encuentra el de la hija de un concejal del municipio de La Unión. Un trabajo articulado que se viene desarrollando por la Fiscalía General de la Nación, CTI Seccional Valle, y bajo la Dirección de la Unidad Nacional de Crimen Organizado, articulados también con la Dirección Seccional de Fiscalías de UGA, se logró un importante y contundente resultado. Estamos hablando de que en el marco del Plan Choque, después de varios meses de seguimiento, permitió el desarrollo de una operación simultánea para contrarrestar el delito de homicidio. Todo ello se logró gracias a diligencias de adenamiento y registro realizadas en municipios como Palmira y municipios del norte del Valle, logrando 25 capturas, delincuentes reconocidos, recurrentes, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y armas de fuego, y quienes además instrumentalizaban menores para la comisión de actos delictivos. Durante la diligencia, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares y 371 gramos de marihuana. En desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía les formuló cargos a los ex imputados por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, porte ilegal de armas de fuego, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos. Por determinación del juez, los ex imputados quienes no aceptaron cargo deben cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Entre tanto, se decretó la suspensión del poder dispositivo de dominio de una motocicleta de placas NOS 88D.